¿Quién sabrá dónde estarás? Digo, ¿quién se fue? Yo quiero saber en dónde estás, mamita buena, y para dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Digo, ¿quién se fue? Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Digo, ¿quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temprar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? Digo, ¿quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final ¡Gracias!